Hola a todos y todas, hoy os traigo el variado de junio y bueno, lo primero que vengo a enseñaros es una cosa que compré en un comercio local es este álbum de fotos, que es así por el extremo que estoy organizando las fotos que tenemos en casa y bueno, es así, en un color azul oscuro y por dentro, a ver, que quite estas piezas es de anillas y nos trae dos fichas para lo llenar, con lo cual es genial y costó 2,80 bueno, como podéis estar viendo, no sé si lo pondré por aquí o por aquí he comprado una impresora nueva, es una, lo tengo apuntado aquí Brother MFC J5720 DW la he comprado porque la anterior se me estropeó y necesitaba una impresora nueva ya que por los estudios y demás cosas yo imprimo bastante es una impresora que tiene capacidad de las bandejas de abajo en un total de 580 hojas costó en torno a 180 euros aproximadamente imprime a doble cara, tiene pantalla táctil puede escanear también a doble cara y os digo, sobre 180 euros bueno, me he comprado una baraja de cartas de tarot exactamente del tarot Barbie que incluye 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores es así, viene así en esta cajita nos trae todas las instrucciones y nos trae todas las cartas y valía 4,95 nada más la verdad que hacía tiempo que tenía ganas de uno de estos y bueno, os enseño una última cosa que ha sido un copricho yo hace años tenía una consola era la Nintendo 64 pero se la di a un primo y no volví a saber de ella y bueno, el otro día andando por Wallapop pues encontré un chico que la vendía y se la compré os la enseño aquí para todos los que malas sepáis o no sabéis de mi época esta es la Nintendo 64 y venía con su cable de conexión a la corriente una memoria extendida venía también con su cable, con su mando que es así no veis, ni era inalámbrico ni nada venía también con su cable de conexión a la pantalla y venía con un juego que a mí me encantaba me pasaba horas jugando y era este que era el Super Mario 64 y lo compré todo por 50 euros bueno, os enseño la última cosita que me ha comprado ha sido por internet, por Amazon es esta manta aún no, ni la he abierto es de Catherine Lansfield Home lo podéis ver ahí lo podéis ver ahí las medidas un segundo que las miro que las tengo aquí y os las digo las medidas son 1,50m por 2m es así en esta tonalidad verde y me costó en total 19,78 es así muy suave y es que ahora la cama ahora por el verano en vez de ponerle el edrón que es muy gordo le pongo una mantita encima y ya está y bueno, eso por Amazon os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción si me acuerdo la dejo si no os recuerdo me lo dejáis en los comentarios y os lo pongo bueno, os enseño que la tengo puesta esta funda que me compré en un bazar chino que es para el iPhone este está transparente si pone si te equivocas enhorabuena es porque tú sí lo has intentado tengo aquí la funda la que venía con el plástico y costó 5 euros y luego también fui a Kler y me compré varias cositas porque había 3x2 por una parte me compré estos pendientes toda esta variedad que vienen como en perla en plateado y estos brillantitos vienen en total 18 y varían 7,95 y luego me compré también esta funda para el iPhone que me encantó son así de estas de tipo plástico silicona y que venía como este gato ninja y este costaba me costó 12,99 y luego me dieron de regalo me dieron cogí yo y me salió gratis por el 3x2 estos 3 coleteros que son así nada muy sencillitos negro pero realmente valían 2,99 bueno por otra parte me compré Madrid si lo pongo al bien un soporte multifuncional para móvil de esta marca no la conocía como veis ahí es un soporte con todos los ángulos de rotación soporte universal para móviles mp3 cámara digital etcétera voy a abrirlo me costó 12,99 lo tengo todavía que no lo abrí para enseñaroslo a vosotros primero a ver si soy abrirlo por aquí debería ser a ver por aquí viene con su pincita para colocarlo en cualquier sitio por un lado a ver si soy a ver pues sería supuestamente así se puede girar lo que se quiera y según el dibujo a ver si lo soy apañar según el dibujo a ver si soy pues esta pinza es para que se agarre a cualquier sitio y esta otra pinza es la que nos va a sujetar el dispositivo en sí para que os hagáis una idea a ver si soy bueno sería así no sé ahora mismo cómo va porque tengo que mirar las instrucciones pero bueno o sea que os hagáis una idea aquí iría el dispositivo aquí iría pegado en algún sitio y esto sería y luego por otra parte me vino en una revista este esfoliante corporal de la marca The Rituals The Rituals of Sakura de arroz orgánico y cereza que trae 125 gramos no sé si está abierto ya o viene precintado con lo cual genial y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí que le deis a mi canal